Y un buen tiempo en la cárcel va a pasar la mujer que golpeó salvajemente a un anciano latino sin provocación alguna. Es Viviana Sarada y quien nos cuenta a detalle dicha situación. Estamos ya contigo, Viviana. Te escuchamos. ¿Qué tal? Muy buenas noches y nos encontramos afuera de la corte donde la Cuisha Jones fue sentenciada a 15 años en la cárcel después de golpear brutalmente con un ladrillo a un hombre latino de 91 años de edad. El señor Rodolfo Rodríguez terminó ensangrentado y tirado en el suelo. Después que la Cuisha Jones lo golpeara con un ladrillo en julio del año pasado. La fiscalía le imputó cargos de abuso a un anciano y ella admitió haber empleado un bloque de cemento e infligir daño físico. A pesar de lo ocurrido, el señor Rodríguez, de 92 años, dice que no le guarda rencor. Digo yo de mi parte, si la viera le daba hasta un abrazo porque de todos cometemos errores. Entonces yo le perdono lo que hizo conmigo. La Cuisha Jones, de 30 años de edad, recibió una condena de 15 años en prisión estatal. Y aunque Rodolfo ya ha vuelto a caminar, su recuperación ha sido difícil, ya que meses después del ataque aún presenta secuelas. Él tenía un sangrado en su cabeza entre el cráneo y el cerebro de los mismos golpes. Le hicieron dos oídos en la cabeza para drenar el sangrado que tenía. Tras la golpiza, la quijada, costillas y pómulos fracturados de Rodríguez ya han sanado y dice sentirse más feliz que nunca. Estoy bien contento con mi viejita y con Jesucristo, que él me da su bendición día y noche y bendito sea Dios. La Fiscalía señaló la existencia de agravantes para ser considerado un crimen de odio, ya que la Cuisha Jones habría gritado al señor Rodríguez, de origen mexicano, regresa a tu país. Y la Cuisha Jones tendrá que comparecer ante un juez por última vez este 11 de abril. Desde Compton, Viviana Zarrá de Noticias 62, tu ciudad, tu equipo. Gracias, Viviana, por tu reporte y qué bueno que el señor ya se encuentra bien y que lo pudimos mostrar aquí en Noticias 62.